¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Aquí te habla Denny Meronovaes. Estamos ahora en una excelente clase de idiomas aquí. Y nada, ya que estamos aquí, en este lugar, decidid hacer esta grabación para ayudarte a ti a ser feliz, a vivir mejor y sobre todo a vivir como un campeón o una campeona. Bien, dice que primero hay que elegir ser feliz y luego pensar en los medios. O sea, ¿cómo ser feliz? Primero hay que elegir ser feliz y luego pensar cómo y en los medios que podríamos utilizar para ser feliz. Y nunca decirnos nosotros mismos que somos infelices, que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Es mejor agradecer por lo que sí tenemos hasta que lo que queremos, que sea parte de nuestra vida y de nuestra existencia, empiece a llegar. Pero como te dije, debes de encontrar la felicidad en lo que tienes ahora. Para lo que tienes ahora, pues, te permita alcanzar mucho más cosas, etc. Ya sabes, el primer punto viene siendo elegir ser feliz y luego buscar los medios para hacerlo. Vamos, quiero que ponga en práctica los siguientes puntos que te voy a dar para que empieces ya a penetrar en el mundo de la felicidad. Primera parte, debes aprender a perdonar. Perdonar a aquel, toda aquella persona que hoy te han hecho daño, que te han herido, etc. Debes dejar de ir todas esas cosas negativas, dejarla que se vayan lejos de ti. Relajarte, estar tranquilo, estar relacionado, estar tranquilito, estar en comunicación contigo mismo. Debes de sacar un minuto todos los días o dos o tres minutos o cinco si es posible para que hables contigo mismo sobre cómo ser un poquito mucho más feliz, sobre cómo ser un poquito mucho más calmado. Porque una persona que no está calmada es imposible que la felicidad le dure mucho tiempo. También es una persona que tiene que definir cuáles son sus valores. ¿Qué es exactamente lo que les va a dar felicidad, entusiasmo, motivación para que vaya atrás de eso? Porque no podemos querer ir al sur y tener la brújula, la brújula puesta hacia el norte. En otras palabras, si tú es lo que quieres ser feliz, pues tú debes de enfocarte en cosas que te den felicidad. Cómo ir a tomar un café con un buen amigo, leer un buen libro de inglés, viajar a otros países, pasar una mañana tomando un café con una familia, hacer un poco de deporte, comer sano. O sea, en otras palabras, es enfocarte en lo que sí te da la felicidad, en lo que sí te hace sentir bien. Porque cuando nos sentimos bien, automáticamente empezamos a ser mucho más felices, a ser mucho más creativos, a alcanzar cosas nuevas para nuestra vida y sobre todo a la vez extendemos nuestra vida, o sea, alargamos nuestra vida. Tenemos una vida mucho más longeva. Y también quiero que te deshaga o vayas ya desviando un poquito las preocupaciones. No te preocupes mucho por lo que pasó o por lo que debería pasar. Es mejor que mejor te centres en lo que está pasando ahora, o sea, en lo que ahora está pasando en tu vida para que así tengas mucho más control. Es imposible controlar el pasado. El bosado ya no tenemos nada que hacer porque no tenemos el control. De lo que sí tenemos el control es del aquí y el ahora y de eso es de lo que tú tienes que echar manos. Así que ya sabes, campeón, adelante con esto. Ya sabes, perdonar, dejar ir, relajarte, priorizar la paz y la energía interior, o sea, guardar energía interior para pensar en ti. O sea, sacarte de 10 a 15 minutos todos los días para que pienses en tus cosas, en lo que te da felicidad, en lo que te aporta energía, en lo que te da motivación, para que dediques esa escala de tiempo a duplicar tu felicidad. Debes sonreír. Hasta la fecha todavía no he visto a una persona que esté enojada riéndose. Entonces, para ser feliz, campeón, hay que reír, hay que sonreír, hay que sonreír por todo lo que nos pasa en nuestra vida porque todas las cosas que nos están pasando hoy en día es síntoma de que realmente aún continuamos vivos. Yo sé que irás a decir, Denny, tú estás mal de la cabeza, estás loco, ¿qué te has tomado hoy? Dar gracias por todo, sí, es importante sonreír por todo. ¿Por qué? Porque las cosas que nos pasan es porque todavía seguimos vivos, porque aún todavía estamos respirando. Entonces, como te dije, hay que dar agradecido por todo en la vida porque no sabemos qué día nos vamos a desaparecer de esta tierra. O sea, hay que sonreír, hay que disfrutar, etc. Punto. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Escucha esto, ¿eh? Si tú eres una persona que eres feliz, automáticamente irás a atraer mucho más éxito en tu vida. Porque es imposible atraer energía, motivación, entusiasmo, fuerza, si realmente no estás feliz. En otras palabras, la persona que está enojado, de mal humor, con rabietas, pues no le llegan las cosas buenas. Si te enfocas en cosas buenas, irás a recibir cosas buenas. Y si estás enojado, está de cabrón, está de mala leche, no irás a recibir cosas buenas. Entonces, hay que dar, hay que enfocarse en cosas buenas para poder recibir cosas buenas. Punto número tres. Quiero que te rodee de personas que sean felices, campeón. Dice así. Estar con gente positiva, agradecida, entusiasta, nos contagia de bienestar y nos transmite esa energía especial que permite que el día rodeado de ellos sea más placentero, reconfortante e inclusive más productivo. Eso es, mi gente. Hay que enfocarse en cosas positivas, en juntarse con gente que sea positiva. Porque es imposible estar feliz, contento e entusiasmado con una gente que sea quejica. O sea, que constantemente se esté quejando por lo que pasó o por lo que ha dejado de pasar o por lo que pasará en el futuro. Así que ya ve que es necesario elegir, elegir quiénes estarán a nuestro lado. No esperar que la gente te escoja a ti. Tú debes de escojar a las personas que tú sepas que son felices, que te irán a aportar a ti energía, motivación, entusiasmo para que te contagie, para que te embarres, para que te dé una pista, te dé un bote de pintura a tu vida de felicidad. Aquí dice lo siguiente es, vive ahora. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin la ansiedad dependiente del futuro. Lucía and Niles Seneca. Ya sabes, no te pongas a enfocarte en el pasado, en lo que pasó, pasó. Lo único que puedes traer de tu pasado es las cosas positivas, las cosas que hayan sido bonitas, placenteras, energía, para que las pongas ahora en tu presente. O sea, para que las utilices para tú alcanzar lo que quieres para tu vida, sin olvidarte de lo que ya tienes. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, pero no estamos disfrutando de lo que sí tenemos ahora. Porque el simple hecho de estar agradecido por lo que sí tenemos, automáticamente nos sentimos mucho más mejor. Generamos mucho más energía. Vemos que ya tuvimos y que seguimos teniendo la capacidad de seguir alcanzando cosas nuevas o nuevas cosas en nuestra vida. ¿Por qué es importante enfocarse en lo que ya tenemos hasta que consigamos lo que deseamos? Porque cuando vemos lo que tenemos, nos estamos enviando mensajes a nuestras mentes subconscientes de que hemos tenido o que tenemos la capacidad de lograr mucho más de ello. Porque ya hemos logrado algo y eso es un síntoma de que realmente somos inteligentes, que tenemos energía, que somos positivos, que tenemos muchas ganas, motivación, que somos capaces, que no somos tontos, etcétera, campeón. Siguiente punto, vamos ahora a realizar una actividad física. Es importante que realices cualquier actividad física que te dé energía, que te dé motivación, que haga que todos los músculos de tu cuerpo se muevan, vibren. Porque cuando realizamos actividad física nos sentimos mejor físico, mentalmente, generamos nuevas ideas, nos desestresamos, o sea, votamos al estrés, etcétera, etcétera. Vamos a leerte un poco de lo que dice. Dice, realizar alguna actividad física en el día a día cambia el día. Si estabas cansado, estarás con más energía. Si estabas preocupado, estarás menos tenso. Si no te gustaba tu cuerpo, te gustará mucho más. Inclusive, si sufrías del insomnio, podrás relajarte y conseguir el sueño, lo cual nos permite además tener mejor humor, estar lucidos y focalizados. Hacer ejercicios también funciona de manera muy poderosa para calmar trastornos de ansiedad. Un estudio realizado por Daniel Lenders de la Universidad Estatal de Arizona indica que ejercitar funciona mejor que la relación, que la meditación y musica, terapia para episodios de ansiedad. Joder, es importantísimo esto, campeón. Ya sabes, todos los días, tómate de 10 a 15 minutos para que, para que, para que, para que, para que empieces a ejercitar tu cuerpo, ya sea caminando de 10 a 15 minutos por la manzana o por alrededor de tu casa. Ir a tomar un café a un lugar que sea lejos para que tengas excusa para ir y para venir de nuevo. Una excusa que yo suelo hacer es, perdón, es andar con una ropa que sea fea, que sea un poquito bella tirada, para tener excusa para ir más rápido y venir más rápido, etc. Bien, siguiente punto de vivir es siendo practica la gratitud, practica la gratitud. El acto de agradecer es también una correlación de estar focalizado, de vivir en, vivir, de vivir el ahora. Es un acto del presente, de estar viviendo tu vida hoy, porque estar en conciencia plena nos ayuda a estar mucho más mejor. Gente, tenemos que, como te dije, como te comenté en los temas anteriores, que hay que estar agradecido por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que vamos a conseguir, pero no pararnos ahí. Hay que ir siempre a por más, a por más motivación, a por más felicidad, a por más entusiasmo, a por mucho más salud, hasta que todo se vaya duplicando para mejor. Vamos a ver, hay un tema muy importante que dice así, otro punto importante que dice así, acompaña, acampaña, perdón, y ayuda a otras personas. ¿Por qué? Vamos a leer esta parte que dice, en este punto descubrirá algo que no lo había pensado tanto. Muchas veces estamos tan abocados en nuestras tareas, negocios, preocupaciones, preocupaciones, que pareciera que las horas del día no alcanzaran para nada. Pero se ha demostrado que cuando dedicamos una o par de horas a otras personas, la hipopercepción de nuestro tiempo parece ser mayor. Según Casley Muller, una investigadora de la relación, cómo ser feliz y administración del tiempo, de Walshown School, llegó a la conclusión a través de un estudio que, cediendo algunas horas de nuestro día a otras personas, genera la sensación al final de la jornada que al tiempo fue mucho más abundante. Inclusive, mucho más que si hiciéramos algo para nosotros mismos durante nuestro tiempo libre. Ya sea ingresar a un voluntariado, ser mentor de alguien, ayudar a un compañero, o ser un momento confidente de un amigo que necesita un oído, expande tu sentido de tiempo y resulta una gran satisfacción. No obstante, más allá del tiempo o del dinero, lo importante es el efecto que generan estas actitudes en los otros. Un simple gesto puede hacer sentir a alguien que vale la pena, que no está solo, y damos esperanza aún sin saberlo. Mira, mi gente, esto que acabo de leer aquí, esto leer y comentar, esto lo he sacado de postchrome.com. Ya sabes, si deseas aprender un poquito más sobre cómo ser feliz, te recomiendo que visite esta página. Es muy buena, postchrome.com, etc. Ya sabes que mi nombre es Fuedeni Mironováez, y estoy aquí para ayudarte siempre, etc. Buenas tardes, y por ahí te veo. Chao, chao. No te olvides de aplicar las tres sets que siempre digo, las tres sets. La primera es set de compartir, la segunda set de copiar este contenido para que tú lo pongas en práctica, o sea, lo copias en tu cuaderno. La siguiente set viene siendo compartir con tus compañeros. Compartir con tus compañeros, copiar en tu cuaderno, y copiar esta información para que hagas con ella lo que tú creas que sea de utilidad para tu vida y para la vida de otras familias. Copiar en tu cuaderno, compartir con tus seres queridos, y utilizar de manera apropiada. Buenas tardes, y por ahí te veo, campeón. Chao, chao.